Es un municipio alejado de la capital del estado. Está enclavado en la Sierra Mazateca, en la región Cañada. Es un municipio con altos índices de marginación, donde el 99% de la población es indígena, es mazateca. Es un escenario ideal para la desigualdad social, la desigualdad económica, la desigualdad de género. Y eso trae consigo una serie de problemas relacionados con la pobreza, con la discriminación, la marginalidad, la falta de acceso a oportunidades. Se han hecho diagnósticos con la característica que son participativos para tener un entendimiento, una comprensión de la realidad, lo que hay que modificar con la participación de la gente. Anteriormente las mujeres no podíamos participar. Anteriormente ni siquiera había todo este mirar hacia un futuro. Porque la reunión era primero con puros hombres, puros hombres. ¿Qué voy a decir? Al principio era nosotros como hombres, pues nosotros tomamos decisiones. Para empezar no conocíamos qué era visión. Nosotros no teníamos visión. Cada quien hacía su trabajo, su labor. Lo que se busca es establecer un poder para las personas, despertar su espíritu para la transformación, partiendo de una herramienta fundamental que se llama el taller BCA, el taller de visión, compromiso y acción. El ejercicio de visión parte no de analizar cuáles son los problemas, sino más bien parte de hacer una declaración del futuro que se quiere construir. La intención cambia y entonces una vez declarado ese futuro, ¿cuáles son las acciones que tienes que llevar a cabo? La prioridad número uno que se definió, el tema del agua. Y eso era lo que nos hacía que invirtiéramos más en nuestro tiempo al agua, en la seguía. Fue investigar cuántos litros de agua usábamos para saber y saber qué realmente de cantidad de sistema íbamos a necesitar. Una parte esencial que trabajamos es fortalecer las capacidades locales. ¿Por qué? Porque actualmente en nuestras comunidades sabemos que sí se puede lograr y sabemos que tenemos el derecho de ese cambio en cada una de nuestras comunidades, cada una de nuestras familias y cada una de nosotras. Aparte de crear una alianza, hemos creado una familia y la familia sabemos que nos cuidamos entre nosotros y eso hace que también busquemos la manera también de buscar más aliados, de cómo seguir impulsando, motivando el trabajo y la visión también, el proceso, porque nosotros acá decimos topi, topi, paso a paso. Tenemos estufas, ya no utilizamos tanta leña, ya no contaminamos tanto, todo eso ha venido transformando a nuestras comunidades. Con THP aprendí y estoy aprendiendo a valorarme yo como mujer y que todo lo que yo siento y expreso y tomo acuerdo es para un bien para mí y para mi comunidad. Una comunidad es autosuficiente, la comunidad se gradúa y el papel de THP acompañando a esa comunidad, digamos que cierra un ciclo. Nos hemos reconocido que somos capaces también de buscar aliados. Ya es algo que lo logramos, ya es algo que lo tenemos, ha venido transformando poco a poco a nuestras comunidades y la verdad nos ha servido mucho que tengamos visión y que nos comprometamos y accionemos.